¿Qué es el presidente de la República? de título definitivo de propiedad a más de 200 familias en el municipio de Consuelo, que antes le decían Batey Consuelo, pero eso es un municipio y grande. Entonces ya está el presidente desde media mañana, pero luego va a participar en otras tres actividades más en San Pedro de Macorís. Una es la inauguración de la oficina principal de SENASA, el Servicio Nacional de Salud, Seguro Nacional de Salud, que no tenía local allí y está inaugurando un edificio propio. Pero también el presidente va a inaugurar, a dejar inaugurado, la nueva decoración de la entrada a la ciudad de San Pedro de Macorís partiendo de la autopista nueva. No de la carretera vieja, sino de la autopista nueva. Es como una especie de monumento que se ha hecho allí y allí estará el presidente. Y como es de costumbre en el presidente Luis Abinader, una reunión con la alta dirección del Partido Revolucionario Moderno. Y hago esta introducción para decirle que el presidente está en una jornada inagotable de trabajo, que la gente ya lo está viendo como campaña, porque no deja un solo día sin hacer cosas, inaugurar cosas o prometer cosas. Estuvo el sábado en San Juan de la Maguana, en Vallejuelo, participando con los grupos de productores agrícolas organizados y comprometidos con la conversión del Valle de San Juan en una producción más agresiva y no con la tradicional de arroz, guandule y habichuela. Están comprometidos con la producción de otros frutos, la construcción de invernaderos. Y allí estuvo el presidente participando también en varias actividades. Eso fue el sábado. Pero ayer domingo, y esto es lo más importante, amable televidente, el presidente estuvo en Santo Domingo Norte, particularmente en la estación del metro de Santo Domingo, Mamá Tingó, que en sus alrededores el Estado hizo una gran edificación que tiene instalaciones para una filial, una extensión de la Universidad del Estado, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una extensión del Instituto Tecnológico ITLA, pero también la escuela de entrenamiento del Intran y también del personal que trabaja al servicio del metro de Santo Domingo. Una gran inversión ahí que tiene mucho interés y que va a generar una gran armonía, porque estos municipios se han ido desarrollando y no cuentan con ese tipo de sede para instituciones importantes. Me alegre muchísimo de que Santo Domingo Norte, como uno lo llama, Villa Mella, tenga esta gran edificación de oficinas públicas del Estado, donde no solamente crea empleo, sino que da servicio. Bueno, mire, esa es una muy buena iniciativa. Lo único es que con los recursos que ha manejado el gobierno, hablamos del último cálculo que escuché en el día de hoy de que ya ha manejado 27 mil millones de dólares y que se proyecta que para finalizar el año habrá manejado unos 30 mil millones de dólares. Entonces, con ese manejo de tantos recursos que ha tenido el año el gobierno en dos años y medio, debería haber un edificio, una edificación así en cada pueblo, dando con esa misma característica, no uno el primero. Una vez más, por ejemplo, él creo que fue aquí o en uno de los recorridos que hizo el presidente este fin de semana, creo que fue precisamente cuando presentó esa edificación. Digo, no sé por qué a nosotros nos rinde tanto en los recorridos. Claro, si usted no invierte tiene que rendirle. Porque ya hay un cuadro por ahí que publicó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el cual se ve una cantidad exigua de inversión pública en infraestructura si se compara con lo que estuvo proyectado o estuvo plasmado en el presupuesto o en los presupuestos. Pero si se compara con el presupuesto más, todas las propuestas que el presidente ha hecho, prácticamente no se ha hecho nada. Entonces, más que ahorro, uno quisiera mayores niveles de inversiones. Esa es sinergia y ese nivel, digamos, de desarrollo que va a llevar ese edificio, porque va a estar representaciones del ITRA, de Infotep, del Metro, etcétera, etcétera, que va a ayudar a que el gobierno pueda dar un mejor servicio. Ya con lo que se ha recibido, debería, reitero, el ITRA debería estar, con los recursos que ha manejado el gobierno, en todas las provincias. Infotep debería estar en todas las provincias. Una sucursal de la UAS debería haber en todas las provincias, reitero, por los recursos que ha manejado el gobierno en los últimos dos años. Si usted compara, por ejemplo, lo que hizo el pasado gobierno que manejó 16 mil millones de dólares en ocho años. La mitad de lo que este gobierno ha manejado en dos años. Si usted se pone a buscar el nivel de inversión que tuvo el gobierno de Andrés Medina en los últimos dos años, ni hablarle de Donel Fernández, que era todavía un mayor constructor, pues se ve una verdadera diferencia. Decirme a mí que usted tiene ahorro, ¿para qué yo quiero ahorro? Esa es una muestra de incapacidad para la planificación y la ejecución de las obras y de los proyectos que ellos mismos, reitero, plasman en el presupuesto. No están en capacidad de implementar su plan de desarrollo que lo refleja el presupuesto de la nación. Yo espero que este año la experiencia, vamos a atribuírselo a la inexperiencia. Vamos a pensar que hayan acumulado un nivel de experiencia que les permita, no las promesas del presidente, que son imposibles de cumplir, porque no hay ni recursos ni tiempo, pero sí por lo menos lo que está estipulado en el presupuesto, que se cumpla. Porque la verdad es que la inversión pública es fundamental para el desarrollo de un país. Ir creando una infraestructura que permita que el crecimiento económico sea sostenido. Precisamente, precisamente, se habla de que República Dominicana tiene 56 años con un promedio de crecimiento de un 5% anual. Impresionante. No, no, eso es. Impresionante. Yo creo que es la única de la región. Es la única de la región, no, es de las economías del mundo de mayor crecimiento. Hablamos de 56 años, promediando un 5%. Bueno, ahí están los gobiernos de Balaguer. Sí, por ahí fue que comenzó. Ahí están los gobiernos de Leonel Fernández, los gobiernos de Daniel Medina, que han invertido. Y la inversión pública ha permitido la sostenibilidad del crecimiento. Pero si empieza a mermar la inversión pública en infraestructura, llegará el momento en que el crecimiento empezará a ralentizarse. Por ejemplo, para este año, debido a que el mundo está en un ciclo económico de descrecimiento. No impactado por cosas terribles como la pandemia y la guerra de Ucrania. La pandemia, la guerra de Ucrania y el desabatecimiento. Y la espiral inflacionaria que hay, que obliga a los gobiernos, a tomar una serie de medidas que tienden a ralentizar el crecimiento económico. Entonces, si este año no hay una adecuada planificación de la inversión pública, la economía no va a crecer un 4.7%, va a crecer menos. Y eso se refleja en el desempleo. Porque, oiga, don Fred, una cosa. El crecimiento económico, el potencial, que es un 5%, es que asegura que cada año se mantenga el nivel de empleo o que disminuye un poco el nivel de desempleo. Porque ese 5% hay que asegurar que los 100 mil y pico de personas que anualmente entran al mercado laboral, porque cumplieron los 18 años, la economía lo puede absorber. Cuando crece menos de un 5%, entonces se crea desempleo. Es decir, que en la República Dominicana hay que hacer lo indecible para lograr que la economía se mantenga en los niveles del 5%. Si no lo hace, entonces se crea desempleo. Este año es bastante difícil y yo quisiera, difícil de que se haga realidad lo que voy a pedir, pero quisiera ver al Presidente de la República concentrado más que en hacer visitas e ir a prometer e ir de que a inaugurar una entrada. La entrada de San Pedro, gran cosa eso. Eso tiene que hacer el alcalde. El síndico, perder el tiempo al Presidente de San Pedro con tantos problemas que tiene el país y tantos, digamos, amarres importantes que hay que hacer para lograr grandes proyectos, como el caso de desarrollar, por ejemplo, fideicomisos pedernales. Eso se implica, eso se implica y obliga, digamos, y amerita, es la palabra, el tiempo del Presidente de la República para que se den ese tipo de proyectos que sí verdaderamente van a contribuir a impulsar un crecimiento económico y a sacar de la pobreza a una cantidad importante de provincias que históricamente han sido pobres por falta de inversión del Estado y por falta de inversión privada. Así es. Mire, quiero tocar un tema que no es el habitual en nosotros. Me refiero al tema de los deportes. Comenzando porque se está jugando la serie final del Baseball de Otoño Invernal de República Dominicana, donde participan los aguerridos tigres del Licei, que son el team que representa el Distrito Nacional, y las Estrellas Orientales, que representan la provincia de San Pedro de Macorís. La jugada se inició hace apenas tres días, cuatro días, con el primer partido que lo ganaron las Estrellas, el segundo partido lo ganó Licei, y ayer se celebró el tercer partido, y Licei también ganó 1-0 en un partidazo extraordinario, que pone a los tigres 2-1 en la serie de siete partidos, el primero que gane cuatro. Es decir que muy reñido. Hoy no hay juego, porque es descanso, pero continúa mañana. El jueves no hay juego, sino que continúa el fin de semana. Pero interesante lo que se está dando en el play, con una gran concurrencia. Pero traigo el tema de la serie final de la pelota criolla, para decirle que ayer hubo una lluvia, ayer no, el fin de semana, una lluvia de millones de dólares, que cayó básicamente en Boca Chica y su cruce, donde funcionan varias escuelas de béisbol profesional, y en Nizao, Juan Barón, Don Gregorio y Najayo, esos pueblecitos de la costa de San Cristóbal, donde firmaron cinco jóvenes, y cayeron 10 millones de dólares, en ese pedacito. Y mucho que con un potencial tan bueno, con tanto potencial, para ser superestrellas en el béisbol, que bueno, ese bueno fue bastante jugoso. Hubo uno que le dieron 4.5 millones a uno solo. Ya ese resolvió su problema. Sí, señor. De la familia y de todo. Pero con el potencial, si lo desarrolla, después hablamos no de 4 millones, sino que hablamos de 300 millones. Bueno, pues debo decirle que ese solo ganó 4.5 millones de dólares, pero en Boca Chica hubo 10 que a cada uno le dieron más de un millón de dólares. Mire, don Freddy. Y en Nizao y Najayo, Don Gregorio y Juan Barón, hay dos hijos de peloteros. Uno hijo de Vladimir Guerrero, y el otro hijo, no sé de quién es, pero de otro pelotero de la zona. Mire, don Freddy, increíble lo que ha venido pasando en la República Dominicana a nivel del béisbol. Porque antes recuerde que prácticamente el 85, 90% de los jugadores que llegaban a grandes ligas eran de San Pedro. Sí, sí. Pero ahora no. Ah, no, no, no. Ahora, ahora con la, con, con la sucursales que han montado los diferentes equipos de béisbol, eso ha permitido... Cada equipo de la Liga ha puesto una escuela aquí. Una escuela. Entonces eso ha permitido un desarrollo impresionante del potencial de la República Dominicana, porque ya en cada provincia o en cada barrio, pues aparece un talento dominicano que definitivamente nacimos para ser béisbolistas. Sí, señor, sí, señor. ¿Eh? Así es. Porque de... hay uno... un estudio como de lo que tiene que ver por el kilómetro cuadrado. No existe un país ni siquiera en Estados Unidos que dé tanto béisbolistas y del nivel como la República Dominicana. Sí, sí. Esa escuela han ayudado mucho a pulir a esos jóvenes y de ahí salen preparados porque la escuela tiene una ventaja. No solamente te preparan físicamente para desarrollar tu talento para el béisbol, sino que te ponen a estudiar hasta que tú estés en la academia y ahí tú sales aprendiendo con inglés como segunda lengua y sales con un bonito de que le dan ese bonito de 4.5 millones de dólares. Eso es un buen dinero. Que algunos se vuelven locos, lamentablemente. Sí, sí. En el camino se quedan muchos pero por lo menos los sacan de la pobreza aunque se queden en el camino. Bueno, porque que le dieron 4 millones y medio de dólares aunque no llegue si no es un loco viejo resolver su problema económico. se resuelve eso. De él y de su familia. Sí, señor. Porque cuando multiplicamos 4 millones al 56 son unos chelitos. Señores, con el permiso de ustedes tenemos que detenernos para ver los comerciales. Regresamos. Regresamos.